Diana, desde que tengo uso de razón. Yo no conozco nada de Santa Veridiana. Debería la haber estado en un convento. Santa Veridiana vivió al mismo tiempo que el dulce San Francisco de Asís, muchacha. Se volvió santa debido a su inmensa caridad. Madre Veridiana, a su merced no le molestaría ir a conocer a su nueva hija ahora mismo. La pobrecita está sola en la prisión. Por lo que supe, no es una pobre muchacha. Sino una bruja peligrosa que es capaz de hacerse la muerta cuando quiere. Pero sí, vamos a verla. Cuanto más pronto pueda cuidar de esa pobre alma, mejor será. Entonces vamos. Esa monja no le hará a María Dolores la vida muy fácil. Mejor así. Más pronto se salvará. Padre. Madre. Me puede llamar hermana Veridiana. Gracias a una petición del padre Aguiar, fue enviada para cuidarla. Le estoy agradecida, hermana Veridiana. El dolor que siento es tanto que ya no puedo soportar más. Su presencia me ayudará a soportar mejor estos días. No me lo agradezca. No vine por su merced, sino por el inocente que lleva en el vientre. Velaré por su merced, créame. Pero tendrá que seguir mis órdenes. La primera medida será impedir que los soldados continúen entrando aquí como si fuera a sus casas. No es correcto desde el punto de vista moral. Los soldados se quedan fuera de aquí. Venga, madre. Voy a presentaros al señor comendador. Por favor. Su merced ha de entender que lo que me pide es un tanto irregular. Puede ser, señor comendador. Pero no es frecuente que mujeres de origen noble sean prisioneras. Si fuera por mí, la llevaría a un convento. No puedo permitir que eso suceda. La joven se hizo pasar por muerta. Es un caso muy original. Y luego quiso huir. Quiero tenerla bajo mi tutela. Entonces aísle la celda del resto de la prisión. Para que los soldados no se queden a su alrededor como moscas en torno a la miel. Y para que sienta el silencio que sentí en mi celda durante las oraciones. Haré como su merced quiere, madre. Cuente con mi apoyo. Listo. Su merced está libre. No tenga miedo. A crucher. A crucher. Es preciso que aprendan nuestra lengua. No será esa la lengua de Dios, padre Obico. ¿Qué blasfemia es esa? No se trata de blasfemia. Pero si esa muchacha estuvo en la selva todo este tiempo sin que nadie le hablara, ella está hablando la lengua de Dios, que es la única que saben los hombres desde que nacen. ¿O la del demonio? Cada vez que lo observo, padre Obico, me sorprendo más de lo distinta que es a las demás mujeres. ¿Qué quiere decir? No le importa mostrar las piernas, como ve. ¿Será eso el fruto de una ingenuidad muy grande? Véala. No tiene las piernas feas. Su merced piensa muy mal. Ella ni sabe quién es. Es lo que pienso. Bueno, padre Obico, tome una decisión. Debemos bautizarla lo más pronto posible. Tiene mucha razón. Y yo seré la madrina. Buena decisión, señorita. ¿Y a quién piensa invitar como padrino? ¿A su padre? Solo existe un hombre a quien esa muchacha le debe la vida a parte de su merced. El señor comendador Joao Fernández. Él debe ser el padrino por derecho y por responsabilidad. Pero yo no podría decirse o invitarlo. No se vería bien. Su merced haría eso por mí. Su merced va ya a decir que no acepta. Esa santurrona quiere acercarse a su merced. No hay ninguna caridad en todo esto. Vamos, chica. Estás reaccionando como una niña. Además, estás siendo injusta al decir esas cosas. Le avisé primero a su merced antes de que lo supiera por otros medios. No puedo rechazar la invitación para ser el padrino de la muchacha. ¿Y vuestra merced piensa que voy a dejar que esté lado a lado delante de toda la gente con la señorita violante? Según me explicó el padre Obico, chica, fue una idea suya. Una manera de homenajear a través del bautismo a las dos personas que más contribuyeron a la salvación de aquella alma pagana. ¿Y su merced se olvida que violante y el padre Obico están más juntos que uña y sucio? Su merced se está excediendo, chica. No debe levantar calumnias en contra de un hombre como el padre Obico, un siervo de Dios. Y además no veo por qué violante tendría que exponerse de esa manera. Sería una falta de recato. Su merced, los hombres son demasiado ingenuos. Todo el mundo sabe lo que pretende la señorita violante. A veces pienso que vuestra merced juzga en nombre de un pasado que debe ser olvidado. Pues es mejor que su merced sepa que yo no quiero que acepte esa invitación y punto. Y nadie podrá quitarme eso de la cabeza. Chica, debes controlar tu mal genio. Piensa en mi posición. No puedo declinar ante una invitación como esa. ¿Y por qué no? Si su merced es la mayor autoridad de esta región, hasta tiene la decisión de vida o muerte en la vida de las personas. Vuestra merced no comprende. No quedaría bien ante la iglesia rehusar la invitación. Entonces prefiere pelear conmigo que rehusar la invitación de la iglesia que siempre me dio la espalda para poder complacer a violante. No me diga que vuestra merced está muerta de celos por culpa de la señorita violante. No me venga con besos y abrazos. Hasta que su merced no rechace esa invitación. No me pondrá un deón, ¿sí? Señorita Elvira, parecí tan concentrada. ¿Piensa en mi nieto? No se moleste conmigo, señora bienvenida. Pero no pienso, de ninguna manera. Y hoy desperté, decidida a pasar el día aquí, en mis quehaceres. Entonces haga mi compañía. ¿Qué sonrisa tan bonita, amiga? ¿Va a salir? ¿Acaso no le dije? Debo ir a casa de Xica. Trata de reír y atropajo. Así es mejor. Ahí está la señorita Elvira para hablar con vuestra merced. ¿Y la sonrisa que yo quiero? Yo nací con esta cara y voy a morir con ella. Yo no soy como tantas personas que quieren ser otras. Cállate la boca, estropajo. Y dile a Elvira que pase.